La seguridad del estado detuvo hoy a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, según denunciaron activistas en las redes sociales. La coordinadora de la organización Cuba Decide, Rosa María Payá, compartió imágenes donde se aprecia a Ferrer acostado en la calle mientras los agentes lo rodean y luego lo llevan a una patrulla. Ferrer y una treintena de activistas mantuvieron recientemente una huelga de hambre por 21 días para exigir el fin del cerco policial a la sebe de la Unpacu en Santiago de Cuba.